¿Cómo está? Traigo un poquito de ardor de la vista Sé que es bastante temprano a comparación De las horas a las que siempre estoy acá en vivo Pero La vez pasada y la vez pasada En Inmortal, la verdad me había quedado Torado en una misma parte Entonces decidí Que iba a hacer mi investigación Iba a estar Checando para ver que Todo estuviera bien, que todo Que pudiera avanzar bien en esta cosa Porque pues Realmente de esta manera ya podríamos Ya podríamos seguir avanzando en el juego Pero vamos a dejar este capítulo Como un capítulo extra Este, vamos a avanzar un poco en esto Realmente aquí venimos a hacer Lo que venimos a hacer Válgase la redundancia Aquí nada más venimos a hacer las misiones De el caballo Que son las dos misiones que estábamos Haciendo en este momento De ahí probablemente tomo un descanso Hoy les voy a traer bastantes streams Hoy mínimo al menos dos Si tengo pensado hacer Este Tenía pensado hacer este Que era básicamente como un pequeño Saludo a ustedes O sea para Pues si tanto Un poquito recompensarlos El hecho de que no he estado Tan presente últimamente En vivo Como también el hecho De que también no he estado Tan productivo en los juegos O sea que realmente No he avanzado tanto En los juegos Entonces Creo que lo justo De mi parte Es Le he hecho darles Un poquito más de Uy Un poquito más De contenido ahorita Agarrar más de estas Ok Ok Vamos a dejarlo acá Y vamos a escalar Nosotros Cooperar aquí La estamina Ya poco a poco Se acerca más El hecho de que Ya voy a estar Hoy Ok Sinceramente No esperaba llegar Y agarrarme a putazos Pero bueno Para ser justos No tengo idea De donde estoy Oh yeah Bueno Ya Ok, me faltan unos cuantos, pero Ok, para colmo ni siquiera Creo que no estoy ni siquiera del lado donde tenía que estar Ya Creo que aquí nunca he estado Ay, que pende... Morí de la forma más pendeja Morí de la forma más pendeja posible O sea, mi idea personal Es simplemente saltar desde ahí Y caerles con un chingadazo Pero mira, no importa Realmente aquí no es donde... Puedo... Toma. Toma. Listo. Ok. 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 este abre este un saludo Gracias. Gracias. La verdad, acabo de resolver el otro. No pienso meterme en otro pedo, ¿sí? Así que vámonos por este lado. Mejor. Y estamos cerca. O sea, es básicamente la misma torre, pero es una diferente misión. Entonces... Bien, caballito. Sube, sube. Estoy en zona de misión. ¡Dale! No, no es cierto. Ok. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ok, vámonos. Ok, la entrada está cerrada. Pero aquí veo esto. Entonces... Ok, ya. Ya sé cuál es. Ok, empecemos por el comienzo. Este me acuerdo. Este simplemente es un juego de rompecabezas con unas piedras. Pero déjenme recordar dónde empieza todo. Ah, empieza por acá. Ok, ya. Ok, este pedo, si yo lo quito... Se activa este roña. Que me va a complicar el hecho de mover la piedra a este lugar. Pero... ¡Uy! ¡Uy! Ok, ya acabamos con el más complicado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, papá! Mira, mira esto, o sea... Oh, espera, eso me interesa. Ok. Ok, vámonos para acá. Porque aquí, si no me falla la memoria... En efecto. Ok, vayámonos lento. Porque ahorita con esta piedra... Esta piedra, como el otro nada más pide algo liviano... Nos va a servir para... Llenar este espacio. Ahora, ya que esto ya está desactivado... Lo que hacemos es que vamos a lanzar este para acá. Y ya no nos preocupamos por láseres. Ahora, esto... Lo vamos a lanzar para acá. Esto no lo vamos a abrir todavía. No. 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 Uy Uy, este no lo había visto Pensé que el otro día lo había matado Ahora Aquí ya tenemos Uno Sí, aquí es el otro Aquí se ponen estos láseres Pero con esto no hay pierde Nada más empujamos este aquí Pasamos Y nos la llevamos Ahora, esto lo vamos a lanzar Hasta acá Y literalmente esto Es toda la complicación que me estaba haciendo ¿Esto abre esto? Oh Ah Pero me faltó este pedo Esto abre esto Y una vez estando acá arriba Activamos esto Y ya está Esa era toda la puta complicación que yo me estaba haciendo Esta era toda la puta complicación que yo me estaba haciendo Este Ahora Ahora El otro Si está un poquito más complicado Pero Realmente no tanto Les muestro Aquí tenemos que ir para acá Creo que pasamos sobrevolando estos bueyes Creo que no va a haber necesidad de pelear Me van a ver Pero no creo que vaya a haber necesidad de pelear Uy Yo no quiero pelear con ellos Yo no quiero pedos Así que mejor me voy por acá Eh, ¿what? ¿What happened? Ahora, miren Este es el que estuvimos peleando bastante Aquí tiene algo arriesgadillo Pero no es tan complicado Ok Aquí básicamente es seguir el orden Me está pidiendo seguir el orden Para apretar las piezas en su lugar Entonces vamos a ir siguiendo los lásers Ahora En esta parte Tenemos varias opciones Podemos agarrar lo que es una piedra Pero Nosotros también tenemos un ataque Que nos hace pasar así Listo Entonces Perdimos una vida Pero Ya avanzamos con eso Ahora Tenemos que ir para allá Esta parte Si está un poquito Más complicada Entre comillas Si no me falla la memoria Creo que debe haber alguna entrada Por acá Si Ok Y ahora esto Vamos esquivando primero los láseres Ya aquí vamos a ver este ¡Au! 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 Por cualquier cosa Vamos a recuperar algo de vida Se me olvidó que tenía que agacharme Y vemos esta pared Esta pared Liberamos un segundo cubo Y lo dejamos caer Y lo dejamos caer Y lo dejamos caer Dije Dije y lo dejamos ¡Ahí está! Ahora liberamos este pedo Y Ya me quitó todos los láseres Que no necesito Entonces Ya nos subimos a este Ya nos subimos a este Este nos va a mandar a este Y finalmente a este Esto nos abre este pedo Que finalmente nos lleva ahí ¡Y listo! Ahora Eh Como esto va a ser algo corto Primero que nada Vamos a guardar Como esto va a ser algo corto Realmente vamos a inspeccionar Nada más un momento Y así más tarde Igual les Les preparo alguna otra cosa Les preparo algún otro stream Ok Ok Battle Toma 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 Estoy una reata ¿Vamos a escondernos? Ok, vamos a recuperar vida Con esta mira, mejor dicho Vamos a acabar con esto de una vez Ese es el Minotauro Vamos a recuperar vida Ok, le quedan dos escudos nada más Y vamos a recuperar todo Acabar de una vez con este Uy Oh, fuck Que la pendeja el Minotauro Ya casi se muere Acabamos de recargar un poco de vida Uy Toma Ahí está Fuck Me cargué a los más complicados Y morí con el más pendejo No, bueno No tanto, pero Si me pendeje Ni pedo Ay, ok Vamos a seguir con esto Ahorita sale Ahorita sale Ahorita sale Vamos por el 20 Vamos, sí Vamos bien Este Ok, vámonos de nuez Realmente aquí no está donde voy Realmente yo ni siquiera voy a O sea, no vamos a jugar esa parte La vamos a inspeccionar Ok Y tengo que pasar de a huevo por acá ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Santa Madre! ¡Suscríbete! 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 acá ¿What? ¿Se buggeó? Ok, vamos a recuperar vida Uno menos, ok Creo que ya Vamos a acabar de una vez con estos Son los que me causan dolor de huevos en el futuro Y finalmente Un putazo más Un putazo más Ok, wow, le di Medio random, pero le di Podría acabarme los apuros flechazos ahora que lo pienso, o sea, de que no es la forma más masculina ni es la forma más valiente de enfrentar las cosas, pero Funcional es Ahí está Ok, sin apuntar Ah, se movió Ok Ok Directo a la chompa Directo a la chompa, directo a la chompa Mira, que Que bien está hecho este juego Que mientras Mientras le dé a la cabeza Y no al Vamos a entrar De una vez al castillo Ok, llegamos Veamos que es Capitán América Viedieval ¡Eto, ladrón! Oh, wow ¿Para qué? ¿Qué? Ok Ok Ok, esto está cool ¿Qué ha pasado? La tripulación fue petrificada Estoy aquí para salvarnos ¿Estoy aquí para salvarnos a todos ¿Será por eso que no me petrifiqué? No lo sé? No lo sé Claro que no Además dudo que quieras enfrentarte al monstruo rojo gigante ¿O sí? Sí, por rojo gigante ¿Te refieres a tú? Ven Es una locura Sabes que aquí hay dioses de verdad Sí, lo sé Yo me encargo del resto Sé que lo tuyo no son los combates Paje Verá Me entrené bastante en secreto Pero no llega a decírtelo Entonces tienes que darme las gracias Porque estoy Dejando esas esencias Para que descubriera Tifón Te creo Te creo Mira Sigue buscando esas Esencias Además Cuando todos los días estallan Meta amor O sea Voy a necesitar Algo de ti Luego te dejaré que subas a la montaña Enevado y mayor Sabes Tifón ¿Ok? Hermanita bonita Muy bien Ah, es un plan Así me gusta Así me gusta Las espadas son mejor que una Bueno Una y media Lo mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Es un... Es... Es... Yo hice la jarocha Yo sé que no es tan grande Pero para lo que me ha alcanzado Bueno Una reunión familiar Que con licencia de eres En el menú Y tarta no hay Si nos importa ¡Ojo! Deja que me ocupe yo Deja que me ocupe yo No, márchate Aquí Ahora me toca a mí ¿Qué? Pero Vete Yo puedo con esto Vamos Déjame esta vez a mí Mira Fíjate que no me molestaría Que el hermano lo hiciera Por un momento Pensé que iba a ser Hércules Lugar teniente Del tártaro ¡Oh, f***! Ok Ow, ow, f***! Ok Ok Ok, vamos a f***ar ¡Uy! Uno menos Falta la chingadera esa Es que ese puto ataque ¡No mames! ¡Ah! Ok 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 Vamos A la cabeza de león Ah, ok Espero que no tenga tanta vida Porque me voy a emputar Ok No, es en serio Fíjate que no me hubiera quedado tan mal Ok, ya basta Ok 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 ¡Suscríbete! Ok Ok, ok Realmente voy bien Ok, necesitamos recuperar un poco de stamina Sinceramente no creo ganarle Uy, este fue un buen combo Toma ¡Listo! ¡Soy la verga! Lugar teniente fantasmal deltador ¡Soy la verga! ¡Ah! ¡Lol! ¡Coclao! ¡Me has salvado! ¡Tenía que probar el estado! ¡Escuchaba un herminador de gamberros! ¡Alfombra! ¿Encontraste arrastrador? ¡No hizo falta! ¡Encontré ladrón! ¡No te lo vas a creer! ¡Ira mi hermano! ¡Oh my god! De modo que el mortal imperfecto con el que hablaba será él ¿Quiere que os enfrentéis? ¿Solo satisfó? ¡Eso sería un suicidio! Si conociera su historial Él es capaz de todo Sobre todo tiene una perna ¿Has conseguido algo que parecía imposible? ¡Pocac! 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 ¿Sí? Me sentía totalmente desamparado Sabía que tenía todo en tu contra Pero Me apreciaba presenciar tu fracaso ¡Pocac! Entonces mire a mi estatua Y pensé en lo que dijiste Pensé Fénix no sabe si... ¡Pocac! Pensé Acabo de intentarlo Esto es malo Así que de pronto Si no tuviera ¡Pocac! Plumas Ya se quería los dedos Creo que estoy harto De ser un pájaro De mal agüero Me imaginas los destrozos Que han causado estas manos Y toda la carne trémula Que han acariciado Me hago una idea Me hago una idea ¡Pocac! Ya no causan destrozos Ya no causan nada ¡Pocac! No puedo seguir viviendo así ¡Pocac! ¡Se acabó el Pocac! ¡Cacareo! ¡Pocac! ¡Me cazas de ser un pollo! ¡Pocac! ¡Eso es un aspecto de lucha! Me alegro saber Que recuperé esto ¡Pocac! Voy a sentir un picoteo Quiero decir un hormigón ¡Pocac! ¡Dame esa madre ya! Voy a hacer un cambio Te lo mereces ¡Bien! Bendición furia de Hades ¡Ok! ¡Me gusta! Gracias Ares Me voy a marchar ya Me voy a marchar ya Nos veremos en Salón de los Dioses Me parece más seguro Que me transforme allí De gallina A gallardo De pluma A plomo De espolón A espadón De huevos A tremendos huevos ¡No quiero que la fruta Se vuelva vegetariana! ¡Te veré aquí! Ahora es regresar Triunfante Al Salón de los Dioses Y Fénix No dejó de pensar En todo lo que había aprendido Del Dios de la Guerra ¡Aprendí bien poco! ¡Uy! Ok Alas de la monstruosidad Me gusta Vamos a ver Bueno con ellas Pero incluso Unas a las otras Le añadirían Ligeras de tus saltos Corregulas para que asistiesen En el combate De los titanes Si esto hubieran tenido Alas Se habrían sucumbido Están chidas Me gustan Voy a caer sin yelmo Aunque me sigue gustando Más este Más 40 daños Durante 60 De una situación De salud Durante 60 De las pociones De potenciadores Restaurante De 200 De un bloque Resistencia De otro enemigo Eso está bien Pero no me interesa 40% De daños Durante 60 De segundos Más 10 por ciento De dos con la espada 20% de resistencia De una situación De una situación De una situación Ocupo la espada Entonces Ok Ya llegamos Entonces A la verga Ok Hagamos el viaje largo De una vez Aprovechando Que ya estamos aquí Ok Ok Nos vamos Uy Esto me interesa De hecho me interesaría Agarrar los otros ¿No? También No Nada No Creo que no No Vayamos De poco En poquito Vamos saltando Hacia acá Y vayamos recogiendo Todo lo que encontremos en el camino Porque la verdad nos va a ser bastante útil Uy, vámonos Ese es el secreto, Capitán Técnicamente nunca caigo al piso O sea, es muy reconfortante Recorrer este mundo, ¿saben? O sea El viaje rápido está chingón Para los streams Pero el hecho de poder recorrerlo Está con madre Uy, yo uno pensaría que esto sería algo Pero bueno Vamos por acá Bajamos por allá Ok, vayamos por acá A ver si sí llegamos Ah Ok Tal vez me emocione Me gustaría agarrar más cosas Porque siento que en estas últimas batallas Sobre todo en las últimas Literalmente me gasté prácticamente Todo lo que tenía Vámonos Subamos Y sumamos Y sumamos Escalamos 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 Vayamos para allá No 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 Y vamos a escalar aquí. Y pues de hecho aquí ya llegamos rapidísimo, ¿no? Vámonos. Pero ya ni siquiera necesito hacer esto, o sea, ¿de qué? Me gustaría encontrar de estos árboles que tienen. Ok, vayamos para arriba. Creo que después de este aprendizaje me he vuelto un poco más listo. Espero, al menos para este juego. ¡Uy, guau! Ey, tranquilo. No quiero pelear, o sea, de que... ¡Uy! Ok. ¡Oh! Sí, mejor no me arriesgo. Vayamos por acá. Subiendo velas de color Vi tu foto en el congelador Fuego en mi habitación Magia negra Chizo de amor Incienso O velas de color Vi tu foto en el congelador La verdad no iba a ser la segunda misión Pero No sé, no sé Ok Hasta vamos a regresarle a la esencia Ares Y con eso lo regresamos Ya conseguiremos más cosas Igual intuyo que antes de empezar La siguiente historia Tal vez hagamos la historia de Vamos a conseguir lo que son las Más pociones Más vida Vamos a regresar a la esencia Ares Ya has llegado Aunque no de una pieza Mira los colvos que me han salido Del estrés Es porque Afrodita está aquí ¡Calla! ¿Qué tal estoy? Para ser un pollo normal Pero dentro de nada estarás mejor Me parece bien Oye me cuesta mucho dar las gracias Pero has puesto en orden el gallinero Cuando más lo necesitaba ¿Ha valido la pena cada cocla? ¿Ha valido la pena cada cocla? ¡Chiga tu poca! ¡Esta madre! ¡Chiga tu poca! ¡Chiga tu poca! ¡Chiga tu poca! ¡Invoco tu espíritu combativo! ¡Ares! ¡Dios de la guerra! ¡Lucha conmigo! ¡Uy! ¡Ok! ¡Cool! ¡Interesante! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es otra cosa! ¡Llevadme al campo de batalla! ¡Pasadme un arma en esto! ¡Golpear algo! ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Muy pronto pasaremos a ello! ¡La fuerza está volviendo en mí! ¿Has pensado que hiciste la fronita para reconquistarla? ¡Había olvidado lo fuerte que estaba! ¡Dejaré que estos pectorales hablen por mí! ¡Me alegra verte tan recuperado! ¡Y todo gracias a ti, Fenix! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Tengo tareas preparadas para cuando vuelvas! ¡Pero reponer este punto! ¡A punto a este sitio! ¡Ok! ¡A huevo! ¡Eh! ¡A huevo! ¡No entienden a huevo! ¡Me va a hacer mal de la olla! ¡Gallina yo! ¡Tengo todavía misiones de Afrodita! ¡No sé si es aquí! ¡O ya se iría a ir acá! ¡O ya se iría a ir acá! ¡Quijadas de Guerra Blanca! ¡A ver esto! ¡Veinte años con unidades! ¡O sea, no! ¡Pero se ve cool! Ok, ya llevamos dos. ¡Nos falta uno! ¡Ah, no! ¡Nos faltan dos! ¡Ok! ¡Espero odios de la guerra que las tres hacen melicosas! ¡Jejeje! ¡Que no te quepa duda! ¡Ah, dulce venganza! ¡Tifón conocerá pronto el dolor! ¡Jejeje! ¡Pero antes! ¡Sos soldados espartos! ¡Esos! ¡Cambiaros que hicieron de mí cuando el pobre abre indefensa! ¡Necesitan una lección! ¡Ah! ¡Y te podrás conseguir una armadura fantástica! ¡Solo tienes que quitarlas! ¡Ok! ¡Eso me gusta más! ¡No me avería muy listo! ¡Que se ríe de alguien que está apellida de La Guerra! ¡Fueron creados con mucho músculo y pocos sesos! ¡Quiero que se enteren de la poca vista que tuvieron! Desplúmalos y hazte una almohada bien mullida Los encontraré en tu nombre Sí, una tarea vital, importancia Tiene que ver con una vasija de bronque y no puedo contarte más Es una cumbia ¿Pero es la vasija que te encerraron? No, basta con que sepas que hay toda esa vasija La encontrarás en los escollos rocosos Tú no bebas lo que está adentro O bueno, sí, si quieres Pero no se hable más ya, no entiendo Pero... Ah, pero este güey solo vende cosas con dinero real, sí es cierto Quiero ver el mapa Todavía tengo misiones de Ares Esta es otra de Ares igual Intuyo que todavía no me van a dejar ir hacia lo de Festo O no sé Uy, Atenea o Efesto ¿Qué les gusta más, chicos? Tal vez Atenea En mitología me gusta más Atenea Pero el fuego de Festo también me da mucha atención Ah, miren Si nos fuéramos en orden Técnicamente tocaría Festo Así que vamos a ir con Festo para el siguiente Estaremos haciendo misiones secundarias también Estaremos haciendo por fuera de... Porque ya son más cositas como para conseguir realmente Entonces... Parte Entonces, chicos Los quiero un chingo Gracias por acompañarme en el stream de hoy Ya terminamos la historia de Ares Eh, no la pensaba terminar ahorita Pero al final la terminamos acabando Este... Los quiero un chingo Los veo Bye Bye